Lamentablemente una derrota ante Lavallejo, ¿qué conclusión puede sacar este partido? Bueno, este partido nos sirve a nosotros para el próximo partido. Bueno, es un equipo bastante fuerte, yo creo que el primero y el segundo C hemos jugado, ya el último C la verdad que vio bastante pena, pero bueno, yo creo que vamos a tomar el primero y el segundo como para el próximo partido, ¿no? Eso es lo que vamos a rescatar de este partido. Sin duda hemos mostrado una mejora en este partido con el primero y el segundo que lograron ganar. ¿Qué les dijo, qué les ha podido decir el profesor Antonio Carrasco? Bueno, el profesor nos dijo que el Vallejo es un equipo bastante fuerte, que tenemos que salir y nosotros no perdemos nada, salir y tratar de ganar un C y jugar, ¿no? Jugar sueltas y bueno, lo que yo creo que lo hicimos, ¿no? El primero y el segundo C estuvo como que bien peleado, ya el último C yo no sé que la verdad que pasó, yo pienso que fue ya que nos hicieron 3, 4, 5, 6 puntos, 6, 1, 7, 1, o sea, es bastante difícil recuperarse, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Huancan en esta liga? El propósito de nosotros, el objetivo de nosotros es estar entre los ocho. ¿Qué se viene entre Divino Maestro, que también jugó hoy día? ¿Qué han podido observar ahí? Bueno, Divino Maestro es un equipo también, que son chiquillas, que están bien y vamos a ver ahora el próximo partido, a ver qué pasa, ¿no? Pero estamos con todas las ganas de ganar, ¿no? Muchas gracias. Gracias.